lo más posible es que lo sea entonces lo más rápido que puedas, bajarte ¿qué es lo primero que puedo hacer? figurar que estás haciendo una llamada y decir, no sé, si ya te vi, estoy en tal taxi este, aquí bajo eso sería lo más rápido y que puedas salir de esa situación de la forma más rápida posible no te dejan bajar, tú ya estás consciente que te quieren hacer daño, ya tienes que defenderte esto tienes que hacerlo estando segura, no tienes que dudar voy a agarrar el cinturón lo voy a jalar lo voy a agarrar del otro lado y voy a pegar hacia atrás como si pegara mis codos como si quisiera juntar mis codos al centro meto la mano, jalo el cinturón pegado a su cuello agarro con mi otra mano esta hacia abajo, esta hacia arriba y voy a juntar mis codos hacia atrás atrás voy a poner de lado aquí jalo aquí agarro aquí agarro aquí jalo para atrás no tienes la opción del cinturón te tienes que colocar atrás de él vas a pasar tu brazo a su cuello aquí, rápido después agarro mi bíceps y voy a poner mi mano atrás del respaldo de la cabecera voy a pegar mi cabeza y voy a jalar voy a jalar hacia mí voy a pasar mi brazo completo esta parte va a quedar en su cuello aquí mi bíceps voy a tomar mi bíceps y voy a poner mi mano atrás del respaldo de la cabecera me voy a pegar y voy a jalar hacia mí las cabeceras tienen este botoncito aprietas este botón levantas la cabecera y puedes hacer dos cosas esta puede funcionar para romper la ventana o la otra espero que no tengan que utilizar nada de esto y no se encuentren en una situación de peligro como esta pero si es así ahora ya saben algo que pueden hacer y no se encuentren en una situación de peligro